¡Suscríbete al canal! En la casa de este clan familiar continúa en pie y nos dicen por aquí que continúan vendiendo drogas. Es bastante complicado bajarse y poder enseñar imágenes de esa casa. De modo que vamos siguiendo a la policía a ver si les podemos ofrecer una imagen de la chabuela 76. ¿Podemos parar un segundo? ¿Podemos hablar con vosotros? Así de complicado es hoy grabar en la cañada real. Los ánimos están caldeados después de la detención de seis miembros del histórico clan de los Mellis, una familia conocida por distribuir heroína y cocaína en este lugar. Su casa es un auténtico búnker con puertas blindadas y ventanas enrejadas para impedir el paso de la policía. Nos encontramos con una vivienda que para acceder al interior debemos pasar por múltiples accesos. Estos accesos usualmente cuentan con puertas blindadas. Todas las ventanas del inmueble están enrejadas. Todo ello al objeto de dificultar la acción de los policías en caso de que intenten acceder al interior. Además del dispensario de heroína y cocaína tras un ventanuco, la casa cuenta con una zona habilitada para fumadero. Tienen una habitación desprovista de muebles donde acinan a los consumidores, a los toxicómanos, a través de una pequeña ventana o ventanuco. Usualmente les facilitan las sustancias para que las consuman en este tipo de habitaciones. En el registro los policías encontraron balanzas de precisión, sustancias de corte y 8.500 euros. Los miembros del clan se deshicieron de parte de la droga, quemándola en estufas. Hoy es un día tenso en la cañada real. Nuestros compañeros de informativos han intentado realizar una conexión en directo desde la zona de la iglesia donde se colocan la mayoría de los toxicómanos para consumir. Pero no han podido, han sido agredidos por varios toxicómanos. Se han tenido que desplazar 200 o 300 metros, como ven. Íbamos a hacer un directo. La policía se ha ido cinco minutos antes. Llevábamos una hora sin ningún problema. De repente han empezado a ponerse nerviosos al ver que montábamos el trípode. Han venido corriendo por nosotros con piedras. Bueno, hasta ahí hemos estado más o menos tranquilos. Hemos quitado la cámara, hemos ido a la unidad pensando que se tranquilizarían, pero han venido dos muy nerviosos, con dos puñales, han empezado a rodear al cámara. ¿Con cuchillos? Con dos cuchillos. Han empezado a hacer amagos como de que le pinchaban y ya ahí nos hemos puesto nosotros también muy nerviosos. ¿Has tenido que ir? Nos hemos tenido que ir corriendo. Y ha cogido dos cuchillos y nos los ha armado así, como un toro. Yo he intentado como calmarle un poco, explicarle que no le íbamos a sacar, que no es nuestra intención sacarle, que la noticia es la caña real, no es él. No ha tenido razones. Lo que hay razones va a haber aquí, aquí es la ley del... Esto es un centro de droga, tío. Aquí razones no hay. En esta parte de la cañada la única razón es la droga. Aunque uno de los clanes ha caído, el trasiego de cundas y de tóxicos manos es constante. Son varias las familias que controlan el tráfico en un kilómetro de carretera. Para evitar confusiones, los vecinos de los mellis en el 76B prefieren borrar el número. Que nadie se confunda, aquí viven dos personas mayores tranquilamente. Pase, pase. Pase usted. Pase usted. Si yo usted lo conozco en la tele... Ay, hija mía, no veas tanto la tele que es malísima. Vamos, pero entramos en su casa. No hay puertas blindadas ni droga. ¿Cómo va a haber registros ese monodo viejo? Es que yo vendo coca, caballo. Hace dos semanas el registro aquí arriba. No puedo vender porque si viene a cárcel me muero. Nos dicen que a los mellis no les encontraron droga, por eso no han tirado todavía su casa. Si cogen droga, tiran las casas. Ah, y... Como no han tirado la casa no han cogido droga. Esos que no han cogido droga. Exactamente. Han hecho el cacheo por no lo sacaron. Bueno, así que nos hemos equivocado de casa. Sí, sí, sí. Venga, el señor nos bendiga. Venga, la suerte. Venga, muchísimas gracias. Así es la cañada real, chabolas que esconden auténticos fortines. Algunas ya han sido destruidas, otras resisten. Los clanes, aunque se desarticulen, nunca desaparecen.